Estamos en 16 minutos con Bain de la pelota. La viene controlando en el fondo el guardameta y Chazo. Sale jugando el arquero de River. Abre sobre la derecha para Brunelli. Brunelli tocando para el ojito Rodríguez. Rodríguez poniendo atrás con Brunelli. Brunelli levanta la cabeza, tira largo en Bío. Pelota que viene para que la saque Carlos Rodríguez. Le cae a Galeto. Maneja el número 5. Galeto juega por izquierda para Pablo García. Volvió para Galeto. Atención porque ataca River. Va hasta el fondo Galeto en Bío. ¡Alarga! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River García! ¡Pablo García, señores! Una jugada que arrancó sobre el sector izquierdo. Se juntó con Galeto. Fue hasta el fondo de la cancha el juvenil. La metió al medio y no me pregunten cómo. La pelota pasó por frente del arquero Volpi y se manda a la red por el primero River. ¡Uno para el darcelero! ¡Cero para Peñarol! ¡Pablo García! ¡Con complejidad del arquero brasileño! ¡Relata Nicolás Barreto! Y cuando era más Peñarol, cuando decíamos que estaba cerca del primero, gol de River. Y bueno, el viejo dicho, goles cerrados son goles en contra. Acá aprovecha el darcelero del contragolpe y hay complejidad. Tanto de Volpi que se le pasa a tontamente esa pelota entre los caños, como también de la defensa de Peñarol. Paco Rodríguez se abre de más, va a presionar a Galeto para el pase y luego entra solo por el medio Pablo García sin que nadie lo marque. Y un Trindade que no acompaña justamente al jugador, no sigue la marca, se le escapa el delantero exnacional y termina decretando este gol para poner a su equipo 1 a 0 arriba. Cuando Peñarol era más, River aparece, River hace sentir la localidad en el Saroldi y está 1 a 0 ganando. En un Peñarol que era más, como bien decís Diego, River convierte el primer gol. Un gran centro de Galeto que creo que es el que convierte el gol con complicidad de Neto Volpi que estaba pasando seguramente una tarde hermosa en el Prado porque no era participante del partido. Gran centro de Galeto, complicidad de García que la toca, no la toca, hace que se confunda el arquero brasileño y convierte River el primer tanto del partido. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemideonline.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Envío largo de Gargano, pelota al área, la sacaron, quedó ahí nomás, pelean en el área chica, sacó la pelota, River la va a buscar Trindade, lucha Betancur, cayó, cayó, penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol contra Canovio en definitiva. Penal para Peñarol, cayó Canovio dentro del área y penal dice el árbitro, hay penal dice Matonte, faltando 25 minutos para que termine el partido. La chance para el carronero de igualarlo, lo bajaron a Canovio, penal para el carronero. Y es un penal tonto realmente por parte de Montiel, creo que no es tan fuerte el impacto contra Canovio, pero el impacto está y levanta la pierna innecesariamente, ya que Agustín estaba cubriendo la pelota. Era obvio que la pelota iba a caer en él y no entiendo la lógica realmente de Montiel para levantar la pierna e impactar en su espalda. Cuando el jugador de Peñarol, como digo, estaba cubriendo la pelota que le iba a bajar a su abdomen, se puede decir, y estaba de espalda al jugador de River. Nada para objetar realmente, creo que estuvo bien Matonte en la decisión. Creo que acá el problema fue la decisión que toma justamente el volante de River Plate al ir a disputar esa pelota. Agropecuaria, El Cortijo, ahora anexamos Veterinaria y Peluquería Canina. Contamos con artículos de Italabartería, Casa, Pesca y Raciones. El Cortijo, Avenida Artigas, 8-1-5 en Las Piedras. Atención porque va a llegar Zeppelini, va a peñarol por el empate, viene Zeppelini, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Zeppelini, Zeppelini de penal, muy bien pateado realmente contra el paro izquierdo. Se volcó a la derecha el arquero y Chazú y Peñarol, faltando 23 minutos para que termine el partido, consigue el empate. De penal, Pablo Zeppelini, todo igualado aquí en el Zanoldi. Regata Nicolás Barreto. Y Peñarol aprovecha este penal tonto que hizo Montiel, gran disparo de Zeppelini. Y pelota a un lado, golero para el otro, Peñarol merecía el empate. Y ojo, a partir de ahora River, porque se le va a tirar Peñarol arriba en el partido. Es la forma en que encontró Peñarol, por lo menos, para empatar el partido. A mi gusto, Peñarol lo estaba haciendo un gran segundo tiempo. Creo que no merecía el empate porque no estaba teniendo la pelota. Bueno, no estaba sabiendo qué hacer cuando tenía la pelota, no estaba profundizando. Fue la manera en la que encontró, por lo menos, desde los 11 pasos, de empatar este partido. Ahora la cosa va a cambiar, tanto para River, que va a tener que salir a buscarlo si quiere llevarse 3 puntos. Y ahora Peñarol sabe que logró el objetivo primordial, que era empatar el partido. Ahora tiene que seguir con esta tónica, con esta insistencia, para dar vuelta al trámite si lo logra. Gol de penal de Pablo Cepelini con la camiseta número 8 y es su octavo gol en el torneo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior de...